Luego de la destrucción generada por Irma, Cuba definió sus prioridades de recuperación, electricidad, agua y el reinicio del curso escolar. No tenemos luz eléctrica, no tenemos agua corriente, tampoco tenemos combustible para cocinar, ni agua para tomar. La comida ya llevamos cuatro días, los suministros que teníamos ya se nos han ido agotando. El viceministro de Energía y Minas de Cuba dijo que el huracán ocasionó severos daños en todas las centrales termoeléctricas del país y que no podía estimar en cuánto tiempo tomara el restablecimiento total de la energía eléctrica. La falta de electricidad también dificulta el bombeo de agua, lo que suma a destrozos en tuberías conductoras. Lo bueno de los cubanos es que ponemos pie en tierra y luchamos y nos ayudamos unos los otros. Si esto se va a recuperar. Las escuelas y universidades que no fueron afectadas por Irma reiniciaron el martes sus actividades. La mayoría de la isla todavía está en fase de recuperación, tras los fuertes vientos y lluvias, penetraciones marinas en ambas costas, ya que el radio de acción del huracán fue mayor que el ancho del mismo país. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.